Bueno, muchas gracias. Y en este tiempo que estuvimos fuera, pues ya pegamos el grito, ¿verdad que sí? Sí, ya pegaron el grito, el grito al cielo. Nosotros celebramos ese grito de Cristo en la cruz, que trajo liberación, liberó a México y a las naciones desde la cruz, cuando dijo, consumado es, cuando dijo, ya está cumplida la misión y nos dio a nosotros una libertad, la libertad que no se adquiere con espada ni con ejército, se adquiere con el Espíritu Santo. Y yo quisiera hoy compartirles de algo que en el viaje el Espíritu Santo me mostró y quiero llevarlos a la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, del apóstol Pablo, que le escribe a los Corintios. Y parece que Pablo está un poco preocupado porque los cristianos de la iglesia de los Corintios no estaban al punto que él quisiera que estuvieran. Y les dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. O sea, Pablo quiere entrar en una conversación espiritual, pero por más que les habla de la Biblia y de Cristo y del Espíritu Santo, parece que les entra por un oído y les sale por el otro, parece que les pasa por encima, no entienden todo lo que quiere revelarles el apóstol Pablo. Así estaba yo y así estamos muchos, tratando de oír y entender las cosas espirituales. Y a veces Dios nos quiere hablar, pero no entendemos totalmente su lenguaje. Y dice, quisiera hablarles como espirituales, pero son como carnales. Entonces, hay otro grupo, los espirituales y los carnales. Los carnales son como niños y les hablas a los niños y les dices cosas así, pequeñas cosas importantes y los niños se te quedan viendo como diciendo, bueno, pues de qué estás hablando, no te entienden. Y es lo que pasa a veces. Y aquí el apóstol Pablo menciona de estos dos grupos, los espirituales y los carnales. Cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos en un proceso donde salimos del mundo, de la mentalidad del mundo y estamos aprendiendo las cosas de Dios. Por eso nos reunimos los domingos para leer la Biblia y aprender las cosas de Dios. Sin embargo, a veces por nuestra flojera, indiferencia, descuido, dejamos esas cosas como que en segundo, tercer lugar, no son tan importantes. Y entonces dejamos de crecer espiritualmente y nos convertimos en cristianos carnales. Y aquí quiero hablarte de dos familias, dos familias de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos, no sé si estuvieron leyendo las noticias, pero en estas últimas dos, tres semanas han sucedido cosas extraordinariamente raras. Por ejemplo, en Hawái, en Maui, una de las islas, un incendio que destruyó miles de casas, muchos muertos. Y si tú ves las fotografías, parece Ucrania, todos los carros incendiados, la gente se tiraba al mar para poderse cuidar del incendio, de lo que había pasado. Parece que hubo unos cables ahí, que el viento tumbó y los cables tocaron hierba seca y se prendió todo. Vino un viento y empezó a cundir y no lo pudieron parar. Y fue algo tremendo. Y eso sucedió en nuestros días. Y luego sucedió un terremoto en Marruecos, donde más de mil personas, yo creo que ya son más, que murieron aplastados en Maraques, que es un lugar turístico. Pero no eso, más fuerte vino otra cosa, un huracán llamado Daniel, en el mar Mediterráneo, que entró por Libia y entró a la tierra firme y arrasó toda una ciudad y se llevó al mar, cerca de diez mil personas. Siete mil contabilizados y diez mil desaparecidos. O sea, es algo muy fuerte de lo que estamos oyendo, de lo que ha pasado en nuestros tiempos. Y nosotros a veces lo oímos y como sentimos eso y decimos, los pobrecitos están allá, ¿no? Allá, bien lejos, yo qué puedo hacer por ellos más que pobrecitos. Y pues Dios los bendiga y Dios los ayude. Y no alcanzamos a más entenderlo. Pero el Señor dijo, estas son señales de los últimos tiempos. Estas cosas Jesús las anunció, las profetizó. Y los vemos en el libro de Mateo, capítulo 24. En el libro de Marco, capítulo 13. Y luego en el libro de Lucas, capítulo 17 y 21. Nos habla de los acontecimientos del tiempo del fin. Pero me voy a enfocar con una lectura en Lucas 17, 26, donde Jesús habla y dice algo que concierne a dos tipos de familias, dos tipos, dos grupos, como veíamos, el espiritual y el carnal, ¿verdad? Que están en los últimos tiempos. Capítulo 17, versículo 26, dice lo siguiente. Como fue en los días de Noé, Noé es una familia. Quiero que la vean como una familia. Y este es un modelo de familia para nosotros hoy en día, Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Así será en los tiempos del final. Va a haber unas familias como las de Noé. Versículo 26, 27. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Bueno, pues estaban comiendo, bebiendo, se la pasaban tranquilos, se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se daban en casamiento, había adulterio, había infidelidad. Hasta el día en que entró Noé en el arca con su familia, con usted, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Pero viene la siguiente familia. Así mismo como sucedió, versículo 28, en los días de Lot. Esa es la otra familia. Lot también sucedía lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, era la misma situación muy parecida a los tiempos de Noé. Sin embargo, Noé, vamos a notar algo que sucedió en su vida y algo que le pasó a Lot, pero no le prestó atención. Y entonces, ahí es donde se empiezan a definir los dos tipos de familias que hay en estos tiempos. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, en el día final, cuando termine todo este asunto en el que estamos metidos en este mundo. Pero dice aquí, en aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos y el que está en el campo a sí mismo, no vuelva atrás y acuérdense de la mujer de Lot. Pues cuando nos acordamos de la mujer de Lot, ya saben lo que le pasó. Iba caminando y volteó y se hizo una estatua de sal. Esa es la parte. Son las dos familias que la Escritura nos menciona aquí, nuestro Señor Jesucristo, hablando de esto, advirtiéndole a sus discípulos de estas señales de los últimos tiempos. Vamos a hablar de la primera familia, la familia de Noé. Noé vivía en un mundo caído. Dice ahí en el capítulo 6 que había violencia en el mundo, que había maldad en el mundo, que había perversión en el mundo, que había una degradación moral, que todas las familias estaban desmoronando, que los hombres ya no eran hombres y las mujeres ya no eran mujeres. Había un caos en ese tiempo, pero había un hombre en medio de toda esa circunstancia, llamado Noé, que Dios vio algo en él que dijo, por lo menos con este puedo empezar a trabajar. Y entonces habló a Noé y le dijo, Noé, he decidido destruir la tierra, pero te voy a encomendar a ti que tú construyas un arca. Fíjate qué tremenda oportunidad le dio Dios a Noé, una gracia y esa gracia Noé la toma. Ahora, esta revelación, esta palabra, es palabra de Dios porque Dios habló con Noé. Entonces, si es palabra de Dios, Noé escuchó la palabra, le hizo caso a la palabra, guardó la palabra, le creyó a la palabra y fue y se lo dijo a su esposa. Aquí me habla algo muy interesante, no aparecen los nombres de las esposas, ni de Noé, ni de Lot. ¿Por qué razón? Quién sabe. Pero las esposas no aparecen en el escenario como protagonistas, pero sí son sumamente importantes, porque Noé está construyendo el arca, se supone que llega a su casa y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Oí la voz de Dios y me dijo que construyeron un arca porque va a destruir el mundo. Ya me imagino a la esposa que le hubiera dicho, estás loco, tú que no sé qué, que vete de aquí, que no sé qué cuento. Y no es así, al contrario, aquí no dice nada más que parece ser que ella dijo, sígueme platicando esta revelación que Dios te ha dado. Y ella, ella sumisa, escuchó lo que Noé le dijo y le dijo, yo quiero colaborar contigo y como pareja colaboraron juntos. Él era el sacerdote de la casa, pero ella era la ayuda idónea haciendo su función. Y los dos trabajaron en unidad. Y no sólo eso, sino dijeron, vamos a transmitirle la visión a nuestros hijos. Tenían tres hijos, Sem, Kam y Jafet. Y dijeron, vamos a decirles lo que Dios te dijo para que nuestros hijos también participen porque se nos están escapando nuestros hijos. Tienen amigos que se los están jalando a los antros, se los están jalando a los vicios, se los están jalando aquí y allá y los podemos perder. Entonces, ellos dos empezaron a tomar a sus hijos y los empezaron a instruir en la visión y en la palabra que Dios les dio y los hijos estuvieron escuchando y si tú ves la historia de Noé, colaboraron como familia, familia. Hoy en día estamos viendo cómo se está atacando a la familia. Que los niños no reporten con sus papás, que si se quieren cambiar de género no tienen por qué reportar. Cosas por el estilo. Hay un ataque artero directo sobre la familia, en contra. Pero aquí Noé, la familia de los últimos tiempos es un Noé que oye la palabra, transmite la visión, es la esposa que cree en la visión que Dios le da y finalmente colaboran juntos como la pareja y cubren a sus hijos y los disipulan desde casa. No esperan que se los disipulen en la escuela dominical, sino que ellos son responsables de transmitirle la visión que Dios le dio a su papá. Y entonces estos tres hijos empiezan a colaborar con los padres y es algo maravilloso porque tú empiezas a entender qué están haciendo y salen a los bosques y empiezan a talar árboles y empiezan a cortar los árboles desde la raíz y se caen las ramas y las cortan y solamente usan puros corazones de árbol para construir un arca. Me imagino los vecinos que están viendo eso que está haciendo Noé. Me imagino los amigos de Noé de repente oye ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? No, pues es que Dios me dijo mira prepárate viene el fin y va a pasar algo yo te quiero animar que participes conmigo. No, me estás loco ¿qué te pasa? Me vas a cambiar de religión no, mejor no y se van ¿sí me explico? Mucha gente así y las amigas las comadres de la esposa de Noé las comadres ay comadre mira tu marido está re loco y tú siguiéndole yo que tú no hombre lo mandaba a volar y que no sé qué y cosas por el estilo y ella dice no hombre es que sí va a suceder mira escuche a esto estamos viendo el mundo que se está yendo de mal en peor y hay que hacer algo hay que cambiar el curso hay que buscar a Dios y luego los amigos de los hijos en la escuela los maestros enseñándoles doctrinas raras y los textos del libro y no sé qué onda raras que están metiendo ahí y total bombardeándolos y estos tres hijos metidos en el sistema no se dejan contaminar sino empiezan a decir no, fíjate que no lo que me estás ofreciendo allá afuera no es correcto lo que mis padres están enseñándome es lo correcto y entonces entre todos colaboran y construyen el arca la calafatean por dentro y por fuera es decir es una familia que tiene devoción a Dios que busca a Dios es una familia que no se queda callada dice la Biblia que no era pregonero de justicia es decir que mientras estaba trabajando le decía a la gente no nomás escondía la noticia de que Dios va a destruir el mundo no se quedaba con el secreto sino le decía a todos era un pregonero de justicia les anunciaba que viene el fin y que Dios va a tomar cuenta de todo esto y que este es el tiempo de gracia que debemos de aprovecharlo antes de que venga una destrucción total y la gente lo oía a este pregonero de justicia la esposa era una evangelista los hijos eran evangelistas en la escuela o a donde ellos vivían con sus amigos eran pregoneros de justicia no se avergonzaban del evangelio sabían que si no lo decían se iban a llevar de encuentro a toda esa gente que ya estaba en peligro y ellos estaban viendo el peligro venir y podían ellos pregonar justicia viene juicio sobre la tierra y Dios quiere rescatarnos Dios ha tenido misericordia y ha construido el arca y sabes cual es el arca la iglesia este es el arca todo el que lee la biblia cree en Cristo y es lleno del espíritu son miembros son esos troncos que forman el arca y nosotros estamos como pregoneros de justicia anunciándole al mundo lo que se está avecinando no podemos engañarnos ya viene cada vez más y más y más son como contracciones de una mujer embarazada que cada vez se van acentuando en la medida que el bebé está por nacer va a haber un clamor de la tierra porque ya estará por nacer ya estará por venir el salvador del mundo va a volver Cristo dijo volveré por ustedes y los llevaré conmigo para que estén conmigo donde estoy con mi padre eso viene en Juan 14 entonces vemos aquí la familia de Noé como un ejemplo del cual por lo mismo todos colaboraron y todos quedaron adentro del arca y mientras estaban adentro del arca Dios cerró la puerta Dios la cerró no la cerró Noé no la cerró la esposa ni los hijos no andaba uno por allá arrumbado todos estaban adentro del arca colaborando y mientras estaban adentro Dios cerró la puerta es decir vino cuando nadie lo esperaba vino en el momento menos indicado los agarró de sorpresa oyeron un pum golpe así y preguntó Noé ¿qué fue eso? y dice por ahí la esposa no sé oye Sem ¿no quieres bajar a ver qué fue lo que pasó? y baja Sem por ahí oye papá cerraron la puerta pues no creo que los de afuera pues no sé pero se cerró la puerta pues que no puede ser ¿quién la cerró? y nadie supo y de repente el cielo se hace negro y empieza a llover y empiezan a golpear las puertas los de afuera diciendo ábranos ábranos déjenos entrar yo no cerré la puerta la cerró Dios tuvieron su oportunidad mas no quisieron creer eso fue lo que pasó y se salvó toda la familia de Noé ese es el proyecto de Dios para los últimos tiempos quiere salvar la familia de Noé y yo le pido a Dios que todos seamos familia como la de Noé que tengamos en orden nuestro matrimonio que nos respetemos que podamos transmitir la visión que podemos escucharnos unos a otros que mi esposa escuche la visión que Dios me da y que yo escuche la visión que Dios le da a ella y que trabajemos juntos y que podamos transmitir la visión con nuestros hijos y que todos estén caminando con Cristo y estar pendientes de ellos orando por ellos algunos corren más otros no tanto de todas maneras nos toca orar por todos si estamos pero después viene la segunda familia y la segunda familia es tremenda porque esta familia de la que vamos a hablar ahora es la familia de Lot de la cual Lot ahora estamos hablando de la familia carnal por decir así donde Lot viene siendo sobrino de Abraham Abraham es el personaje es el padre de la fe Abraham es el que hizo una obra tremenda que le agradó tanto a Dios que Dios lo dice que lo tomó por justicia porque Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar aún a su hijo Isaac que se lo había pedido para sacrificarlo y dijo mira no entiendo pero sé que tú eres Dios y si me lo estás pidiendo me prometiste descendencia es el único que tengo y si tú me estás pidiendo esto lo único que yo sé es que tú tienes poder para resucitarlo eso fue lo que tú y esa esa fe de resurrección fue la que Dios vio y por eso nunca sacrificó a Isaac pero esa fe de resurrección es la que nos salva a nosotros porque tú crees en un Cristo que murió y resucitó sin haberlo visto entonces esa fe la que nos salva a ti y a mí es la fe de Abraham entonces estamos viendo ahora a este personaje que se llama Lot y Lot es otro caso totalmente diferente es sobrino de Abraham Abraham lo abriga porque es huérfano se lo lleva con él a la promesa le dice Dios Abraham te voy a llevar a la tierra a la cual te voy a dar por herencia a ti y a los tuyos y entonces Abraham lo comparte con Sara y lo comparte con Lot y le dice sabes que Lot acompáñanos vamos a ir a la tierra que Dios nos prometió por herencia quieres venirte si yo voy contigo es que no tengo con quien estar vente conmigo se lo lleva y en el viaje Abraham empieza a hacer muchos negocios y le va re bien y le da oportunidad a Lot de hacer negocios y le dice órale Lot te voy a ayudar con estos borreguitos te voy a enseñar como pastorear te voy a enseñar como criarlos y vas adelante y Lot dijo órale y empezó a crecer Lot se hizo tan próspero que sus ganados empezaron a rebasar los ganados de Abraham y los pastores que tenía Lot empezaron a pelearse con los pastores que tenía su tío Abraham y empezó a haber una trifulca ahí y en vez de Lot decir oye sabes que tío perdóname hubo aquí un malentendido déjame arreglar las cosas dime tú que hago yo me he hecho rico por tu gracia yo me he hecho rico porque tú me enseñaste como hacerlo y me quiero someter a ti tú dime nunca dijo eso Lot al contrario dijo yo ya le di en la torre a mi tío ya lo aventajé ya le gané y ahora me está yendo re bien y si no quiere pues ni modo pero yo tengo más ganado y más pastores y más terrenos y más todo que él no lo necesito llegó un momento donde Abraham le dijo mira Lot yo no quiero tener problemas contigo tú vete a la izquierda y yo me voy a la derecha tú vete a la derecha y yo me voy a la izquierda escoge el territorio que quieras pero yo ya no quiero altercados contigo ni con tu gente porque tú no les estás diciendo tú no los estás estorbando tú me los estás echando a mí entonces te voy a dar libertad de escoger qué quieres hacer tú tienes plena libertad y Lot nada tonto levantó la mirada y vio los terrenos fértiles los terrenos con ríos los terrenos más prósperos que estaban apuntando hacia Sodoma y Gomorra y dijo mira tío me voy para allá y a mí que me dejas pues tío tú me dijiste que escogieran entonces te toca a ti el desierto te toca a ti las espinas te toca a ti donde no haya rollos te toca a ti eso porque tú me diste a mí la libertad de escoger así que yo escogí lo bueno yo no soy tonto total se va Lot y se va acercando y le dice Abraham nomás hago así porque Sodoma tiene fama de peligrosa la ciudad no, no, no no me voy a meter nomás me voy a quedar a las afueras yo soy muy listo yo no voy a dejar tú crees no hombre y total pone sus carpas sus tiendas a las afueras de Sodoma pero al paso de los años se fue jalando la atracción de Sodoma y finalmente se tuvo que ir metiendo para hacer negocios con los de Sodoma hasta que compró casa y vivió adentro de Sodoma sus hijas las mandó a la escuela en Sodoma la dejó andar con las amiguitas de Sodoma su esposa empezó a hacer amiguitas con otras mujeres de Sodoma y Lot empezó a hacer familia con los de Sodoma y dejó de cuidar la puerta de su casa la Biblia nos dice que se fue a la puerta de la ciudad que se la pasaba ahí todo el día tomando café en algún Starbucks o no sé qué ahí a las afuera estaba afuera Lot cuando la Biblia me dice en Hechos 18 que Abraham estaba sentado a la puerta de su carpa pero Lot no estaba a la puerta de su casa estaba afuera a la puerta de la ciudad ahí sentado ahí pasándola rico ya tenía todo controlado tenía recursos tenía todo lo que él quisiera lo único que no tenía era su conexión con Dios era un hombre carnal se dejó llevar por una falsa una fantasía una una falsa prosperidad y se fue detrás de eso llegó el momento donde se empezó a calentar el ambiente social de tal manera que empezó a haber problemas en la ciudad empezó a haber violencia secuestros violaciones y Lot empezó a ver todo lo que estaba pasando pero se fue quedando ahí adentro tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasa nada y se empezó a pervertir empezó a haber miles de crímenes y miles de abortos y miles de cosas horribles que estaban pasando y empezó a subir el clamor al cielo y Dios estaba oyendo y dijo Dios lo mismo que le dijo a Noé voy a destruir esa ciudad y Noé en ese caso hizo caso pero en el caso de Lot Lot no oyó nada no estaba en conexión con Dios a Dios lo visitaba cuando le daba la gana iba a la congregación cuando le daba la gana leía la biblia cuando le daba la gana hacía cosas al servicio del Señor cuando le daba la gana ya no estaba involucrado estaba totalmente aislado lejos de las cosas del Señor entonces Abraham oye a Dios que dice voy a destruir Sodoma y Gomorra y dice Abraham Señor ahí está Lot ahí está mi sobrino pudiendo Abraham decir pues que bueno llévatelo de encuentro te lo encargo llévatelo también pero no dijo eso Abraham se pone en la brecha por el que le hizo daño por el que lo lo ultrajó le quitó no lo honró y Abraham lo bendijo le dio oportunidad de escoger pero ahora más aún Abraham se pone en la brecha por él y le dice Señor no destruya Sodoma ahí está mi sobrino dijo la voy a destruir oye pero si hubiera 50 si hubiera 50 lo salvo pero no los hay 40 y así fue hasta que llegó a 10 y dijo por lo menos 10 dijo ya no quiero hablar contigo no hay justos en esa ciudad todos se han corrompido todos están echados a perder entonces le aceptó la intercesión a Abraham y mandó dos ángeles cuando llegaron los ángeles entraron a la ciudad por la puerta y estaba ahí sentado Loth echándose un café con sus amigos y los ve a los ángeles y dice ay estos yo los conozco son de los que mi tío me platicaba y se acerca con ellos y dice oigan que bueno que están por aquí porque no vienen a la casa los invito a que pasen aquí la noche con nosotros en mi casa y les invito a cenar no gracias fíjate los ángeles no gracias en tu casa prefiero en la calle imagínate para que les haya dicho eso para que les haya dicho tú léete hechos ahí Génesis 19 no gracias preferimos dormir en la calle para que hayan dicho eso como estaría la casa de este hombre la casa de Loth su relación con su esposa yo creo puro platillo volador ahí en la casa puro grito y sombrerazo si o no y luego los hijos que las hijas andaban ahí con los novios que se iban a casar ya dormían con ellos pero se iban a casar si me entendiste como estaba la cosa así está ahorita mucha gente no yo me voy a casar ahorita duermo con él pero me voy a casar me voy a casar ya después me caso me caso con las cosas del señor o sea el señor está fuera y es la cultura que se ha ido infiltrando en la mentalidad aún de los cristianos y entonces insistió Loth y dijo por favor quédense conmigo porque es muy peligroso andar en la calle es muy peligroso ahora andar en la calle porque ya no hay mujeres en la calle hay puros hombres y los hombres están atacando unos a otros no conviene que se queden por favor entren a mi casa los forzó y cuando llegó a la casa no estaba la esposa y Loth tuvo que cocinar se tuvo que poner el mandil y atenderlos y cuando ya los atendieron tocaron a la puerta y fue Loth a la puerta y dijo sí dijo supimos que tienes dos visitantes queremos que los saques por favor porque vamos a tener una fiesta con ellos acá afuera en la calle y abre la puerta a Loth y se les queda viendo a todos esos hombres perversos y les dice no hermanos por favor no vayan a hacer un daño a estos ángeles les dice hermanos estaba tan tan adoctrinado ya tan metido ya a la mente del mundo Loth un hombre carnal que ya no notaba la diferencia entre ser cristiano o no se vestía como ellos hablaba como ellos se tatuaba como ellos hacía todo lo que ellos hacían se quería identificar con ellos para llevar la fiesta en paz y hasta hermanos les decía y ellos dijeron quítate de aquí queremos ver a esos dos hombres los vamos a estrenar acá afuera y dijo Loth les doy a mis hijas en vez de pelear por ellas a la puerta Loth estaba negociando sus hijas a cambio de los ángeles ahí te das cuenta lo degradado que estaba ya Loth lo pervertido que estaba su mente supuestamente había creído en el Dios de Abraham pero ya no ya había hecho concesiones ya había hecho mezcla ya estaba totalmente adoctrinado a las cosas del mundo y cuando quisieron forcejear con Loth los ángeles sacaron la mano y soltaron un fogonazo de luz que dejó ciegos a los hombres que estaban en la calle y le dijeron a Loth llama a tu esposa llama a tus hijos y sácalos ya porque ya viene el juicio y Loth sacó a la esposa sus pertenencias las tuvieron que dejar su casa su carro todas sus pertenencias sus tesoros todo salieron y cuando salieron la instrucción del ángel fue no volteen atrás las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas no voltees atrás no voltees al mundo en el que estuviste no acaricies aquellas cosas que te entretenían te gustaban tus programas tus maneras de hacer negocios tu manera de coquetear con la vecina o el vecino todo eso tienes que salir de ahí rápido rápido y salió Loth su esposa y sus dos hijas parecería que era una familia la que iba saliendo yo creo que no era un hombre solo que iba corriendo porque la esposa no lo obedecía ni se sujetaba al punto que la esposa con toda la instrucción volteó y se hizo una estatua de sal y sus hijas que iban con el papá tan intoxicadas que dijeron nos quedamos con papá tenemos hijos y tenemos descendencia porque ya no hay hombres o sea totalmente pervertida la mente de la familia de Loth llegó la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego noten que la primera fue con agua y la segunda es con fuego ya Dios hizo una el diluvio ya vino a la tierra hay evidencias geológicas que dicen que hubo un diluvio universal pero hay un anuncio en segunda de Pedro tres donde habla que el último tiempo al final el mundo va a ser juzgado con fuego ese es el anuncio en la segunda guerra mundial los americanos soltaron unos papelitos sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki avisando que venía una bomba y que se salieran de la ciudad y dijeron no es guerra psicológica nos quieren sacar pues no le creyeron y el 15 de agosto cayó la bomba a 500 metros a 10 mil grados centígrados y evaporó a 100 mil personas las evaporó el acero se funda a los 1400 grados imagínate 10 mil grados eso fue lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki entonces estas estas dos familias son las familias de los últimos tiempos y son los tiempos donde el Espíritu Santo nos está diciendo mis amados mis amados tomen en cuenta mi consejo reconsideren sus estilos de vida corrijan lo que está chueco cuanto antes posible para hacer las cosas bien no no estoy condenando a nadie nomás estoy diciendo yo estoy luchando mis amados ustedes no están solos tú crees que está hablando San Rodolfo no aquí estoy viéndola yo también complicada hay miles de trampas que están alrededor de las cuales yo me tengo que ir con mucho cuidado como dijo Pablo no sea yo heraldo para ustedes y al final yo sea eliminado imagínate que tragedia entonces esto es para todos de las dos familias de los últimos tiempos cuál cuál de las dos familias te identificas con cuál con cuál quisieras estar qué vas a hacer para poder estar en la familia de Noé tener una familia como la de Noé no es de la noche a la mañana es laborioso es dedicación es estar pendiente es estar atento es abrazar la palabra es congregarse es abrazar la cruz es negar las ofertas del mundo es decir no no quiero eso no quiero ofender a Dios es una lucha diaria mi amado y es para todos para todos como dice Pablo no que yo ya lo haya alcanzado sino que prosigo a la meta es igual es para cada quien nos tenemos que dar cuenta la urgencia de lo que estamos hablando no es un juego esto es en serio porque va de por medio la eternidad Noé y su familia salieron a flote y tú y tu casa serán salvos si crees en Cristo Jesús y te pones en la brecha por ellos y cuando venga Cristo también nos va a arrebatar así lo dice la Biblia arpaso es la palabra en griego arpaso quiere decir vas a ser trasladado de donde estás cuando venga Cristo no va a pisar tierra cuando venga en las nubes ahí seremos arrebatados igual que el arca de Noé subió igual nosotros los que estemos adentro del arca los que estemos adentro los que estemos conectados en las cosas del Señor ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿pueden levantarla? no veo muchas manos algunos llegaron sin Biblia yo quiero decirte una cosa trae tu Biblia no ya soy moderno traigo el iPhone pues yo también traigo el iPhone pero ya me cayó gordo porque como que no se me pega se me pega más cuando leo la letra en papelitita pero trae tu Biblia traela abrázala este es este es tu tu flotador si con este te mantienes a flote vamos a orar abraza tu la palabra de Dios abraza tu cruz abraza tu iglesia y vamos a trabajar manos a la obra hay mucho que hacer mucho que orar vamos a orar si bueno Señor te decimos muchas gracias por la palabra que nos has dado gracias por poner las advertencias para que no nos tome por sorpresa aquel día Señor perdónanos si te hemos ofendido yo quisiera que todos oráramos esta oración Señor Jesús perdóname Señor perdona mis pecados y mis faltas y lávame con tu sangre y permíteme Señor invitarte a mi corazón que tu entres en mi y que tu me permitas entrar en ti en tu iglesia y ser miembro del cuerpo de Cristo sálvame Señor y salva mi familia salva mis amigos salva mi ciudad y salva mi nación en el nombre de Jesús ven con tu espíritu santo y dame sabiduría de como gobernar mi casa como administrar mis días aquí en la tierra como ser un pregonero de justicia mientras me concedes caminar anunciando tu amor tu misericordia y tu verdad ven espíritu santo ven y llénanos Señor en el nombre de Jesús amén amén